¿Cómo va esa resaca navideña? Espero que hayáis disfrutado de la Nochebuena y Papá Noel os haya traído cosas muy buenas. Pero ahora, dejando a un lado los turrones y los polvorones, os traigo un regalo post-navideño. Las maravillas de las semillas de chía. Sí, esas pequeñas perlas que están más de moda que los jerseys de renos en estas fechas. Un estudio que se acaba de publicar este año sugiere que las semillas de chía no sólo pueden adornar nuestros platos festivos, sino que podrían ser las reinas de controlar la tensión arterial alta y hasta de reducir el riesgo de cáncer. Quédate para descubrir cómo estas semillas pueden cuidar de tu corazón y mantenerte lejos de enfermedades serias como el cáncer. Quédate y entre villancico y villancico aprenderás algo nuevo sobre la chía. Y eso seguro que te interesa. Estas semillas son pequeñas pero poderosas. Vienen de la planta salvia hispánica y han sido un bocado de lo más top durante siglos. Que no se engañe su pequeño tamaño, porque estas semillas tienen una gran lista de beneficios para la salud. Así que, mientras seguimos disfrutando de estas fiestas, qué mejor que hablar de algo tan pequeño y a la vez tan potente como las semillas de chía. Vamos a descubrir juntos todo lo que pueden hacer por vosotros. Y ahora, para lo que os gusta la ciencia y los datos, os traigo algo nuevo. Un estudio de enero de 2023 que pone a las semillas de chía en el podio. Resulta que estas pequeñas joyas están cargadas de nutrientes. Increíbles. En el número 1, ácidos grasos poliinsaturados, que son los buenos de la película para nuestro corazón. Ya que ayudan a que todo funcione como un reloj suizo, en lo que se refiere al tema cardiovascular. En segundo lugar, un alto contenido en fibra. Y esto es música para los oídos de quienes batallan con la diabetes tipo 2 o con problemas del tracto gastrointestinal, ya que la fibra es de gran ayuda para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. En tercer lugar, proteínas. Sí, las semillas de chía contienen proteínas de calidad, que pueden ser tus aliadas contra el cáncer y la presión arterial alta. Y en cuarto lugar, antioxidantes, que actúan como los guardaespaldas de nuestras células, protegiéndolas del daño que causan los radicales libres. En quinto lugar, la chía tiene propiedades antimicrobianas, por lo que pueden echar una mano en la lucha contra las infecciones. Ya veis, las semillas de chía no son solo para adornar el plato. Son como un alimento muy completo disfrazado de semillita. Podemos considerarlas un regalo de la naturaleza. Pero espera, aún hay más. Los científicos se han puesto las gafas de cerca y han escarbado en la composición genética de las semillas de la chía. Y lo que han encontrado es fascinante. Resulta que hay genes en la chía que se encargan de fabricar los ácidos grasos poliinsaturados y de que las semillas produzcan ese mucílago tan rico. Y eso no es todo. Han descubierto más de 2.700 genes que podrían estar creando unos péptidos bioactivos con poder antiinflamatorio que pueden regular el azúcar en la sangre y controlar la tensión arterial. Este estudio es fascinante porque abre un montón de puertas para entender mejor qué tienen de especial las semillas de chía y cómo podrían ayudarnos en el futuro. Así que ya sabéis, las semillas de chía no son solo un capricho de moda, tienen un universo de posibilidades dentro de ellas. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Ahora, apretemos el botón de pausa y pongamos los pies en el suelo. Ya que aunque estos hallazgos sobre las semillas de chía son espectaculares, no hay que olvidar que hay cosas que todavía no están del todo claras. Sí, han hecho un mapa genético de estas semillas, pero todavía no hay una prueba clara de que todo esto se traduzca directamente en prevenir enfermedades. Y ojo, que no hay que pensar que las semillas de chía son la panacea, el exil de la eterna juventud o la solución a todos los males. Sí, son un gran alimento, pero hay que verlas como una parte del puzle dentro de una dieta saludable. Si te estás planteando hacer cambios importantes en lo que comes, lo mejor es hablar antes con un dietista o un médico de medicina integrativa. Ellos te podrán dar el mejor consejo personalizado. Así que, aunque las semillas de chía son una pasada, recuerda que forman parte de un todo en tu alimentación. Y para terminar, os cuento cómo introducir las semillas de chía en vuestro menú diario de una manera fácil y rica. Aquí van unas ideas para que os pongáis manos a la obra. Puedes ponerle semillas de chía a tu avena de la mañana, remojándola siempre antes. Así le darás un plus de fibra, grasas buenas y proteínas a tu desayuno. También puedes hacer un pudin de chía, que es un buen postre. Mezcla semillas de chía con yogur, un poco de leche entera y frutos rojos. Lo dejas en la nevera unas horas y ya tienes un riquísimo pudin. Tómalo con yogur. Si tomas yogures, por ejemplo, de cabra o griego, añadirle chía previamente remojada le dará un plus al yogur sin aumentar los carbohidratos. Y para los que os animáis a hacer pan bajo en carbohidratos, añadirle chía es una idea genial para darle más fibra y nutrientes. Así que ya veis, poner semillas de chía en vuestra comida es fácil y queda estupendo. Puedes buscar más recetas fáciles para incorporar la chía a tu dieta en YouTube. Y para ir acabando con este tema de las semillas de chía, recordad que aunque no son la varita mágica para todos los males, su perfil nutricional es muy interesante. Con esos ácidos grasos omega 3 y la fibra ayudándote a mantener la tensión arterial a raya. Y con los aminoácidos echándole un pulso al riesgo de cáncer. Son una opción estupenda para añadir a una dieta sana. Pero claro, no hay que olvidar que no existe el superalimento definitivo que lo cure todo. Lo mejor es llevar una dieta saludable, baja en carbohidratos simples. Y recuerda, antes de hacer grandes cambios en lo que comes, nada como un buen consejo de un nutricionista. Que esté actualizado, por favor. Las semillas de chía pueden ser un granito de arena en nuestro camino hacia una vida más saludable. ¿Habéis incluido de alguna forma las semillas de chía en vuestra dieta? Cuéntame en los comentarios tu experiencia y recetas favoritas con chía. Y si lo haces con la frase, me chifla la chía, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es dejar un comentario, ya que si comentas es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios de la vitamina D3 unida a la vitamina K2. ¡Feliz Navidad!